hoy cambiamos la bici por la bota de montaña nos encontramos en la valle de más y vamos a hacer una ruta que se llama gorks de australes de embas y la mina de los bandules a ver qué tal se nos da y a ver si vemos algo que sea muy bonito venga ponemos a seguir la ruta ah y quién lo lleva atado vamos ya que es que no sabe hay muchas hierbas y cosas, no se tía que ya estoy mayor esto ya puedo compro para ok 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 fond de las fugoses a ver si viene conmigo a ver si viene conmigo vine aquí Seu, aquí de aquí sube, llámalo arriba mira aquí ahora no sube coge baja a buscarlo arriba sube pasa mira aquí no ponte a ver date la vuelta mira dale por donde es no lo sé mira 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 si pero ahora que me ha pillado como que bonito esto cuando haya más agua es que cuando haya agua no se quien se va a sentar ahí a comer eso es decorativo supongo si hay una virgen tengo que ver la virgen no he visto la virgen ah si es una fuente si bueno pero a fuente que ve patinaba o no eh no sé a mi me va a patinar mira mira aquí 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 como se llama fuente de qué de las fogosas de las fogosas en el bosque de las fogosas en el bosque del bosque en el bosque en el bosque en el bosque del bosque que bonito ya lo ves estás con el móvil ricos dicho ricos 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 ¿Por dónde es? ¿Y tú no se la puede echar? ¿Ah no? ¡Quieto! ¡Qué chulo! Aquí te puedes bañar en verano. ¿Si? ¿Si hay agua? Bueno, técnicamente difícil este paso. Hay que asegurarse mucho cogiendo las ramas. Y esto, si vienes un día después de lluvia, es imposible de pasar. Ya está, ya he llegado hasta el final. Vale. No hace falta que... Venga. ¡Vamos, Jackie! ¡Qué calor! Bueno. Al igual hay alternativa por allí. Al igual. Pero no hubiéramos hecho ese paso tan chulo. ¡Ay, mía! Técnicamente difícil, ¿eh? Y si ha llovido, imposible. Como esté embarrado, por ahí no se pasa. Gorg de lawyer. Un poquito de agua cae. esto cuando hay agua tiene que ser precioso y en patos un pato sin ese pato y y y y y y y y Saluda la prensa. Bueno, continuamos la ruta. Cansadita, mira que vistas más bonitas. Cuidete aquí, a ver si se acerca. Mira, Seu, seu, mira, mira, viene aquí. 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 Quieto. Aquí. Eh, eh, ven aquí. Eso está para abajo, ¿no? Estoy buscando. Sí. Sí. Ahí es adiestrarte muchísimo. Voy a verlo. A ver si te caes tú. Aquí sí. Cuidado aquí, eh. Ah, mira. Aquí. ¿Lo ves? No. Ven, 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 ven. No se saldrá de ahí, ¿no? No, lo tengo que grabar aquí. No, no, no. Ella, eh, María. Ella puede salir para acá. Tranquilamente. Cógete tú arriba. Me he hecho daño el codo. Vale, déjame pasar mi delante. Sí, eso resbala mucho con las hojas, eh. Bueno, desde allí parecía más difícil, ¿eh? Sí, no mireis a la izquierda, solo siéntate en el camino. Con niños, desde luego, no se puede venir, yo no vengo. No, mira, otro, un salto de agua, qué bonito. A ver, deja que le voy a hacer un vídeo ahí ya, para que no se vaya ahí también. Quieto, ¿eh? Quieto. 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 No puedo con mi vida. Son durillas las subidas, ¿eh? Venga, que tú puedes, abuelita. Mira, ya llegamos a algo, un camino, una pista o algo. Pues tú, ven. Ven aquí, atrás, atrás. Hay una fuente. Venga, María. Mira, la fondo de las amarradas. ¿Con las amarradas? No, con D, amarradas. Venga. Venga. Venga, ánimo, que tú puedes. Venga. 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 Venga, venga. 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 Bueno, ahora nos dirigimos a la mina de los Bantulés, a ver qué tal. Vale, María, es por aquí. Bueno, hay que subir el Jackie. Oño, aquí en la punta. ¿Esto es la mina? Sí. Es que hay que pasar por ahí. Bueno, ven por aquí. Si puedes, por aquí. ¿Se puede por aquí? Vale. Vale. Mira, por aquí tienes bajada, ¿eh? Limpia. Cuidado. Baja ya, ¿qué? Cógelo, cógelo. Por ahí, María. No, por aquí, ¿eh? Ah, por ahí. Vamos, ven. Qué miedoso. Cógelo. Mira. Mira qué chulo. ¿Voy? ¿Qué? ¿Voy? ¿Qué? ¿Voy? ¿Voy? No sé. Tela, ¿eh? No. Un paso natural aquí. que no sé si se vuelve por el mismo sitio tú que eres más bajita, a ver si tiene salida por ahí tiene que tener salida, y ha entrado también hay que arretar un poco venga maría que esto se está acabando ya mira estamos en la casa bonita que ya que hemos visto de ida, que casa más bonita ya es medio piscina, falta piscina, pero no, la tina si, si la tiene preciosa bueno, un refugio que bonito la entrada al porche, la entrada de las puertas, muy chulo, no sé lo que es, pero muy chulo bueno, se nos acaba la rutita de hoy, la verdad es que ha estado preciosa vistas espectaculares, gorgs de agua guapísimos y como se puede ver todo espectacular naturaleza 100% por cierto, recorrido complicado en algunos sitios de ir escarpando y sin señalización ninguna por lo tanto hay que tener mucho cuidado y ir con un buen GPS que en algún punto ha perdido la conexión el móvil no, el móvil ha ido muy bien bueno pues nada, ya llegamos al coche y ya ya casi que se acaba la rutica de hoy a buscar un sitio para comer y luego si acaso una buena siesta con final salido o no eso lo estás grabando anda, a ver, te aporto te aporto